Buenos Días Buenos Días Buenos Días Buenos Días Buenos Días Vamos a hacer pues un evento Lo que es un concierto Por el lanzamiento pues de este video Y este sencillo Va a ser en el Teatro de la Alianza Francesa El día sábado A partir de las seis y media de la tarde Este sábado Este sábado Oye Alex Yo he tenido la oportunidad de escucharlos un par de veces Y fuera donde los conocí al inicio Yo los conocí a estos muchachos Eran la banda oficial de una universidad Donde sacaban en todos los eventos Y es increíble el talento que tienen Porque con grandes maestros que también tuvieron En el cual ustedes se han mantenido Oye, ¿cuántos tienen ya los Dennis? Ya estamos rocos, fíjate ya No, no digas eso Que yo estaba roco en ese momento cuando los conocí Ya en ese momento ya estamos más ¿Cuántos años ya hay los Dennis? Mira, estamos tocando desde el 2015 Wow Pero como vos mismo dijiste Empezamos pues siendo una banda pues universitaria Tocando pues en eventos de la universidad Tocando covers de otros artistas Y ya después pues tomamos la decisión De hacer nuestras propias canciones Y estamos hablando entonces Desde que toda esa unión Todo ese lazo Toda esa amistad Se convirtió luego en buscar algo profesional Nace en los Dennis Bueno, nace la parte profesional Porque ya existían como los Dennis Nace la parte profesional Y ahora al tenerte cerca ¿Qué número es? O sea, ¿qué proyecto es? A partir del 2015 que han llevado a cabo Bueno, esta es una canción que pues Grabamos el año pasado Fue un proceso un poco largo Pero pues realmente estamos muy orgullosos Pues de esta canción Y aparte pues Digamos, representa también como que Un nuevo sonido de los Dennis Porque venimos un poco más Un poco más pop Porque antes pues vos que nos conociste Éramos bastante rock Así es Bastante rock Alternativo 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 Tenerte cerca pues hablando de tu pareja Si no también De una persona a quien vos querrás mucho Algún familiar Alguna amistad Ok Este que trabajo es que ya vienen realizando ustedes como banda ¿Qué número de trabajo? Este en estos proyectos que llevan como los Dennis Ya este se convierte en otro de los singles que han venido sacando O este ya es un proyecto que quieren hacerlo todavía más grande Bueno, mira, los Dennis tenemos Hace como dos años sacamos un EP Ok De ocho canciones Hemos sacado también pues algunos sencillos Sí Entonces sí, digamos Este sencillo Bueno, lo importante de este sencillo sí Es que también viene con un video Ok Que nosotros ya teníamos un video antes Pero no lo habíamos sacado pues así juntos Como que el sencillo y el video de una sola vez Entonces creo que esto es muy importante para nosotros como banda Porque es la primera vez que lo hacemos Y el proyecto está pues en seguir pues creando más canciones Y seguir grabando ¿Esto se piensa hacer disco? Todavía no hemos pensado en eso Sino más que todo sacar sencillos Sencillos y video Ok Y ese trabajo que ustedes no lo crean Es muy difícil De hecho es a la par de sacar el tema Hacer un disco Perdón, hacer un video Y el poderlo lanzar también Eso lleva bastante esfuerzo Trabajo, sacrificio, tiempo Y sobre todo en nuestro país Que da independencia de los tiempos de cada uno de los integrantes de la banda Correcto Es muy importante Y miramos parte de lo que usted va a poder disfrutar Este sábado en el Teatro de la Enhanza Francesa Donde usted no se lo tiene que perder ¿A partir de qué hora? Sí, es el día sábado A partir de las seis y media de la tarde Aparte de los Denny Vamos a tener pues artistas invitados Va a haber una banda que se llama Don Robinson Vamos a tener una invitada Que se llama pues Alejandra Salmerón Que es una cantante pues muy buena Muy buena Así es Tiene un costo Lo que es la entrada Estamos vendiendo preventas A partir del día de hoy En la tarde Ya pueden ir por su preventa A la Alianza Francesa La preventa tiene un costo De siete dólares Si acaso no pueden ir A la Alianza Francesa Nos pueden escribir En nuestras redes sociales En Facebook Como Los Denny Lo buscan En Instagram Como Los Denny Banda Y nosotros pues Ahí le escribimos Y le decimos De qué manera Obtener la preventa Ya el día del evento Pues el costo Es de diez dólares De diez dólares Empieza a las seis y media Seis y media Sí Y obviamente A partir de esa hora Empieza La terminación Usted no se preocupe Porque va a disfrutar De un excelente evento Diferentes artistas Que van a estar presentes Y a la vez De este tema El cual pues van a ser El lanzamiento oficial Que ya va a estar En las plataformas musicales En las cuales usted También puede ingresar Y disfrutar De obviamente El video Y ya de la música Para que puedan también Bueno el video Va a estar en YouTube Ya el domingo El domingo o el lunes El domingo o el lunes Pero en las plataformas musicales Ya está el tema Para que usted pueda disfrutar De este sencillo De Los Denny Que se llama Tenerte cerca Ok Oíme Ahora por supuesto En el concierto Pues vamos a también A poner el video Correcto Excelente Oíme Vos decías algo muy interesante En este momento Que ya nos queda ¿De quién le salió la letra? Siempre es interesante Porque hay un montón De sumas de ideas En las cuales pueden decir Pero uno no sabe Capaz fue una experiencia De uno de ustedes ¿De dónde viene esta letra? Tenerte cerca Bueno mira Siempre en los ensayos Estamos ahí Como se le dice Llamiando O sea Probando nuevos sonidos Y lo primero que hacemos Casi siempre Digamos la música Ok Luego de la música Pues viene lo que es la letra Generalmente la letra La hacemos El bajista Que se llama Christopher Centeno Entre él y yo Y generalmente Pues pensamos Pues en muchas cosas Que tal vez nos pasan Personalmente O en historias De otras personas Pues Que nos cuentan A nosotros Y lo plasmamos ¿Verdad? En la letra En la música Y al principio Pues como te decía La canción Tenía como que Un sentido romántico Pero ya después Cuando hicimos El proceso Del video Como que ya se les Un poco de eso De lo romántico De la pareja Sino que más bien De simplemente De querer estar Con alguien Pues que vos querés mucho Correcto Excelente Ok Está la invitación Usted no pierda La oportunidad De poder disfrutar Este sábado La Alianza Francesa Seis y media de la tarde En el Teatro de la Alianza Para que usted pueda disfrutar Ahorita en la tarde Ya cuesta siete dólares En preventa El día del evento Tiene otro costo Pero usted Desde ahorita Ya puede perfectamente Escribir en las redes De los Dennis Para poder conocer mucho más Si quiere adquirir la entrada Ellos con mucho gusto Se la hacen llegar Gracias mi estimado Alex Muchas gracias a usted Siempre un gusto Y lo esperamos el día sábado Ya saben Seis y media En el Teatro de la Alianza Francesa Preventa siete dólares Excelente Ahí está la invitación No falte a ese gran evento Y apoya el talento nicaragüense Y como esta banda Como es Los Dennis Tomamos una pausa Y venimos con más Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos A nuestro correo electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Nic Visita nuestro sitio web Triple W Punto Canal12 Punto Com Punto Nicaragua ¡Gracias!